Grupo Firme desmiente supuesta separación. ¿Qué onda raza? Se viene con todo el chismecito y esta vez es de Grupo Firme. Si andas preguntando si estos compas ya se van a separar, aguanta tantito y sigue escuchando porque aquí te traemos la mera neta. Todo empezó cuando los de Grupo Firme anunciaron su nueva gira para 2024, a la que le pusieron el nombre La Última P. Obvio que este título hizo que todo mundo se quedara como que qué onda con eso y no es para menos porque el nombre suena bastante a despedida o no. La raza no tardó ni dos segundos en comenzar a especular sobre si este tour sería su adiós definitivo como si ya fuera el momento de colgar los micrófonos, guardar las botas y decirle bye bye a los escenarios. La neta es que desde que soltaron el nombre de la gira los rumores sobre una posible separación de Grupo Firme no pararon de correr. Todos andaban diciendo que si Edwin Cass y sus compas ya estaban listos para tirar la toalla, que si cada quien iba a agarrar su camino o que si ya hasta había peleas internas. Pero como buen chisme había que esperar a que alguien del mero grupo saliera a dar la cara. Y claro que tenía que ser el mismísimo Edwin Cass el que pusiera las cartas sobre la mesa. En una entrevista reciente para el programa de primera mano, Edwin Cass se sentó con su sonrisa de siempre y bien tranquilo aclaró todo el show para que no se queden con la duda. Y nos soltó la verdad. La Última Pet no es el fin del Grupo Firme, el nombre de la gira es más un cotorreo que otra cosa. Edwin, fiel a su estilo relajado y con ese humor que tanto le conocemos, explicó que el nombre de la gira está inspirado en esas típicas frases que decimos después de una noche intensa de fiesta. ¿Quién no ha dicho eso de ya es mi última p... después de una... pero al final termina repitiendo la historia la siguiente semana. Pues justo eso fue lo que quisieron reflejar los muchachos de Grupo Firme con el nombre. O sea, no se trata de una despedida real, sino más bien de un guiño, una broma interna, como para decirnos que, aunque parezca que se van, siempre van a volver. Así como un compa que nunca deja de p... que siempre diga que es la última. Con esa explicación, Edwin le puso fin a todas las especulaciones y rumores sobre la posible separación. El vocalista aclaró que el nombre de la gira no tiene ningún trasfondo dramático, ni hay planes de que la banda se vaya a separar pronto. Nada de dramas, nada de pleitos, pura diversión y buena onda. Como siempre nos han acostumbrado. Y aunque más de uno ya está llorando por adelantado, pensando que esta era la última vez que veríamos a Grupo Firme juntos en un escenario, la verdad es que ellos están más unidos que nunca. Así que raza, para que no anden con el pendiente ni sigan apareciendo chismes sin fundamento, Grupo Firme sigue firme, valga la redundancia. Esta gira es solo una más de las muchas que seguramente vendrán. Porque como dijo Edwin, siempre van a regresar tal como uno regresa a la p... después de haber jurado no volver. Aquí no más.